En este momento, en el caso de la fundación Corizalado, a nivel de las comunidades que son parte del refugio, está realizando algún tipo de proyectos que tienen que ver con capacitaciones en la parte de pesca, porque obviamente con las condiciones y el tipo de ecosistema en el que estamos, pues es uno de los recursos prioritarios para la sostenibilidad y el aprovechamiento y fuente de obtención de recursos en todos los sentidos. Y también estamos trabajando un poco en la parte de lo que es fortalecimiento comunitario, la parte de equidad de género, se están brindando algunas capacitaciones que están enfocadas también a la parte de organización de grupos. Este es un refugio de importancia general para todo Honduras y para la ecoregión del Arrecife Mesoamericano, por la importancia biológica que tiene. Como el nombre lo dice, es un refugio que alberga un sinnúmero de especies de importancia para la ecología, tanto terrestre y acuática por las condiciones que se encuentra, o las condiciones que tiene el refugio en sí. Las comunidades que viven dentro de las áreas protegidas, por ejemplo la comunidad de Salado, uno de sus patrimonios principales es la pesca, la pesca tanto en el sector marino, como la pesca dentro de lo que es el refugio. La pesca representa para ellos un patrimonio importante, por ejemplo fuente de proteína, de fácil acceso, su inversión prácticamente es su esfuerzo de trabajo, ellos trabajan por el sustento diario, no es una actividad ocasional. En cuanto a mi trabajo, como te mencioné, estoy coordinando el programa de investigación, así que estamos estableciendo algunas líneas puntuales que son prioritarias de poder darle seguimiento en el refugio, así como la parte de monitoreos biológicos y también soy responsable de coordinar el programa de voluntariado y la parte de gestión de recursos para darle sostenibilidad al proyecto, al programa de investigación. Como WLF hemos trabajado en distintos proyectos, tenemos alrededor de 5 años de estar trabajando con el refugio de vida silvestre, específicamente con los comunitarios y más que todo con la actividad pesquera, con el personal o la gente, la población que vive aledaña a la costa, entonces que es en su mayoría, casi todo el mundo es pescador en esta zona. Entonces nuestros proyectos han ido orientados más que todo al trabajo comunitario con ellos en distintas vías, en la vía de apoyo como al uso y manejo del recurso, tanto como a la protección de los mismos y a alternativas económicas que pueden haber debido al manejo que se encuentre o que se recomiende para el refugio. Estamos haciendo un estudio de biodiversidad, diversidad íctica dentro del refugio. Básicamente consiste en establecer los patrones de distribución espaciotemporal de las comunidades ícticas dentro del refugio, para lo cual nosotros escogemos localidades conforme a la heterogeneidad de hábitats. Esto nos permite tener muestras de los ensambles ícticos acorde a diferentes ecosistemas. Para esto trabajamos con diferentes metodologías de pesca, como redes de arrastre, redes agalleras, chinchorros, redes de playa, cordel, pesca con anzuelo, pesca con arpón, atarraya también. Esto nos permite pescar o capturar especies de diferentes hábitats o especies que por ejemplo no te caen con anzuelo pero si las puedes capturar con atarraya. Pues nosotros trabajamos en tres áreas protegidas de lo que es la ecoregión mesoamericana y una de ellas es cuarizalado. Estudios puntuales pues hicimos varios porque definitivamente estábamos trabajando en el impacto que podía tener la pesca dentro del refugio y cuáles podían ser el tipo de manejo que se podía dar al refugio. Entonces lastimosamente pues no se tenía ningún tipo de información base y empezamos primero con diagnósticos pequeños, también realizamos un monitoreo ecosistémico en la cual se involucró a las mismas personas de la comunidad para elaborar y para realizar el monitoreo.